Estoy en la lista, candidato a pichinche. Fórmula con la doctora. Una de cada oído. Quiero ver tele. Hoy quiero ver tele, muchachos. Televidencia. Sí, quiero ser televidencia. Quiero ser televidencia, ¿qué? ¿Lo puedo? A ver, dame tele, quiero ver tele. Los casos criminales más aberrantes, estremecedores, impactantes, dolorosos, trágicos, por la pantalla del 12. Vamos a ver tele. Quiero ver tele. ¿Qué pasó? Bueno, ella dijo ayer lo de caso cerrado. No, ¿qué caso cerrado? No, no, no. ¿Qué caso cerrado? Vanina, por favor. Necesito, quiero ver el programa ese de vuelta, muchachos. ¿Hasta qué hora te quedaste mirándolo? Seis de la mañana. Ah, o sea, hace un rato. Sí, me vi todos los capítulos. ¿Hasta desnuchaste por la doctora? Sí, sí. ¿Todo? Eh, muy buen programa. Una maratónica. ¿Puedo decir que las autoridades del canal deberían verlo? Para, contame que no lo vi. ¿De qué trata que no lo vi? Trata de, eh... Es una abogada... Sí. ...que habla de administración de consorcio. ¿De consorcio? Ah, pero no era abogada... No, habla de administración. Hay un rumor que es... Pará. ...abogada de narcotraficantes, ¿no? Habla de administración de consorcio. Es más, por eso te digo que... ¿Qué pasa si se cae una maceta? Es interesante el tema, eh. Pero recumbra... Yo no quiero defender a mi amiga, pero... No sé, el tema de las expensas, ¿viste? Necesitas a alguien... Sí, más con el aumento. ...que te entienda, ¿no? No se trata de... ¿Es un tema o no? Mirá, lo voy a pasar de grupo de vuelta porque la verdad es que no me están dando bolis en este programa. Pará, pará. Ahí lo tenés en el grupo. Paciencia. Dice que lo está buscando. Porque Vanina me está discriminando últimamente. ¿Estás enojado con Vanina Pechersky? Sí. ¿Estás celoso? ¿Cómo es el apellido? Vanina Pechersky. Él lo dice un poco más. Le cuesta un poco más. Bueno, mi televidencia... Eso es por mi televidencia, me entiende. Por tanto, ver a la doctora Burgos... No podés... Es muy buen programa, chicos. De verdad, le estoy diciendo... No, no estoy bromeando. Me hubiese encantado formar parte de ese programa. Igual, qué difícil reconstruir los esquemas. Eslabones, ¿no? ¿Cómo llega Codazzi a la Udelini? ¿Cómo llega la doctora Burgos a Codazzi? Es un laberinto. Diego, a ver. La verdad que yo no recuerdo un abogado que venga a un estudio de televisión con un abogado. En este caso, con una abogada. ¿Abogado del abogado? Si un abogado va a declarar, obviamente va a llevar a un abogado, pero a un juicio, a una audiencia, qué sé yo. Pero venir a un estudio y la abogada como que se mete y dirija... Es rarísimo. Lo vino a abanicar a Codazzi. Lo único que no le dije al aire... ¿Qué? Ahí hago un mea culpa. A mí me escribían... Lo que transpiró Codazzi. Sí. Y hacía calor, hace calor acá. Decí que lo tenía medio de refilón. Yo estaba al lado. No es lo mismo. Chequeada la info. Transpiró más que testigo falso. No es lo mismo ser querellante o defensor que estar en la tele. Se puso con la camara para que... Nosotros le hicimos una indagatoria que no la pudo tener. A ver. ¿Qué es lo que dijo? Eso apoya en la teoría de... Yo lo que le decía, que no me dejaban explicar vos. ¿Qué? Que yo le decía, ¿qué pruebo o semiplena prueba tienen para abordar esa teoría? Dame la prueba o la semiplena prueba, dámela. Eso es lo que quería yo. De la hipótesis del accidente. Claro, total. Porque si vos me decís, Nahuel, ¿por qué decir que se lo llevaron? Yo te digo, mirá, plantaron un botín. Mirá, entrecruzamiento de llamado. Mirá, te puedo decir la camioneta gris. También te puedo decir cómo fraguaron el libro de guardia de la dependencia. También te puedo decir qué pasó el día del incendio. Es decir, hay un montón de indicios, indicios, o semiplena prueba que la justicia está estudiando. Entonces, me parece viable. ¿No? Nos mintió, en un momento nos mintió la doctora Burgos. Y ahí nos ganó de mano, por decirlo de alguna manera. Nos hizo el viejo truco de, estoy recibiendo información. ¿Quién le mandó la información? De la pericia de la sangre en la camioneta. Muestra un documento. Primero dice, esto acaba de salir. Sí. Y era mentira. Tenía fecha. Es lo mismo que... 16 de julio. Era viejo eso. Y la pericia de la sangre, en el momento nos agarró fríos, porque había que seguirle el tranco con Codazzi. Pero, a ver... Ya se desestimó. Sí, sí, la sangre... La prueba de la... Pero ella insistía... No, bueno, ¿por qué? Con que eso estaba... Codazzi también. Y que la justicia federal... Y que la justicia federal... Laudelina declaró también lo del accidente. Mentira. No. No, lo desmiente, de hecho. Bueno, pero yo lo escuché a usted. El programa lo vi. Sí. Pero dijimos que no era así. Que Laudelina lo había sostenido al revés. Había dicho, bueno, me llevaron... El Real no dijo, me llevaron. Ella lo que dice, no, bueno, en realidad no, pero... ¿Te acordás que en un momento determinado, bueno, acá también se debe haber hablado, Laudelina mismo dijo, bueno, habrá que investigar a Benítez, a Millapi, a Ramírez, Benítez, el marido. Claro, no ratificó. No, no. En la justicia federal. Declaró ante una fiscalía provincial, la Fiscalía General de Corrientes, pero no ratificó su dicho ni delante de la jueza ni del oficial federal. De hecho, todo lo contrario, desmiente toda la declaración que había dicho en la justicia provincial. Exacto. Así que no sé cuál es la explicación de Codazzi ante eso, porque ayer fue difícil. Él dijo... Que nos conteste ahí puntual. Fue complicado. Él dijo, Codazzi dice, yo le creí. Y en base a eso, es que para mí, de acuerdo a lo que ella dice, es verdad. Lo del accidente. Accidente o asesinato atropellando al nene, lo que quieran. Y que se lo llevan. Pero pruebas no hay. ¿Pero quién se lo crees? No hay pruebas. Bueno, ellos. Otra que... Claramente, lo que se hizo fue, gritando, y pido, y ahora muy serio, pido perdón, yo a la audiencia, yo, Nahuel Suárez, por gritar, por pisar, me desbordé, y esa es la realidad. No tolero la injusticia, no tolero cuando se ningunea o se quiere forrear a una familia humilde, no tolero cuando querés implantar algo a la fuerza, o querés decir, como por ejemplo, escuché eso en uno, sinvergüenzas, ¿sí?, por la familia. Dámelo, lo quiero escuchar de vuelta. ¿Le pidió disculpas a la familia de Loan ya? Yo no tengo que pedirle disculpas a la familia de Loan y no chicaneemos con eso. Mira... Me parece que la mamá... Yo no chicaneo, yo no chicaneo, doctora. Me parece que hay una mamá, hay una mamá de Loan, una mamá de Loan. Muy triste, porque ella entregó a su niño para que tuviese una actividad en un campo y el niño no regresó. Una mamá que necesita toda la contención. Y no vayamos con ese... Y no tratemos, y no tratemos, perdóname, pero no tratemos de llevar esto al lado de la sensibilización para que lancen a los leones, a los que no tienen nada que ver, porque el doctor Kodasi no estuvo en el lugar donde a Loan lo atropellaron y lo mataron. Y si hubiésemos tenido una investigación seria al comienzo, no se hubiese desatado este circo que está dándole de comer a muchos. Cuando yo hable con José... Ahí estoy de acuerdo. Cuando yo hable con José, un hombre que tiene veintipico de años, que es un mayor de edad, que sabe muy bien lo que está haciendo, y te digo una cosa y se lo dije al de frente, y le puede gustar o no, y a mí no me... Y esto, y la justicia no falla con las redes, ni con el chisme, ni con nada. La justicia falla con pruebas. Acá hay temas que están... Vení, 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 vení. La madre lo entregó, la madre no lo entregó a nadie. Vamos a arrancar por ahí. Cuando dice circo, circo es lo que están haciendo ustedes. ¿Sí? Chisme es lo que están haciendo ustedes. En su cierre una causa es lo que están haciendo ustedes. Porque antes de venir a un piso, ¿sí? De televisión, para que lo vea la televidencia... Ah, ¿no? Está mal dicho. Los televidentes, el público. Ah, televidentes. Bueno. La audiencia. Yo le pido perdón a la televidencia. Otra vez. ¿Qué? ¿Me confundí de vuelta? Ay, está atrás. Pasaste la madrugada entera viendo... Me está a buscar, me está a buscar, me está a buscar. ¡Ay, ay, ay! Viene, viene, viene. Ahí está, déjala ahí. Ahí, mira. Escucha, escucha. Cada tanto mírala y háblale. Está atrás, ¿eh? Le queda dar la espalda. ¿Sabes por qué? Yo no hablo con políticos. Lo dije 20 veces. Sos con muy cuarentena. No hablo con políticos. Punto. ¿Me enteré que hay política? Chao. No hay más nada que hablar. Ella hace su trabajo de abogada, le habla a su televidencia y hace un circo bárbaro. Punto. ¿Qué contestó? Nada. ¿Para dónde te lleva? Para el grito. Y si vos querés frenar, te va a decir, no, tenés perspectiva de género. Entonces uno se mantiene. ¿Eh? Claramente no tiene fundamento alguno lo que están diciendo. No lo tiene. No lo tiene. ¿Qué es lo que gana poner o que la gente cuestione? Si se compró una moto de la familia, ¿qué se está haciendo un millonario de la familia? Miren que todos nos conocen. En Córdoba te hablan. 327 mensajes tengo de Córdoba. Después me voy a meter en un olifán también para investigar un poquito. ¿Para qué? Para mirar. ¿Qué? ¿No puedo mirar? ¿Ahora? ¿Qué puedo? Se gana bien con eso. ¿Tenés el código para mirar? ¿Vas a hacerlo vos? La pongo, amigo. ¿Vas a hacer vos? No, yo no voy a mirar gente que tiene cuenta de olifán. Terceros. Sí, terceros. Otros. Otros. Bueno, hay uno que después estaban buscando pibes y estaban mirando porno porque yo no puedo mirar olifán, ¿no? ¿Está mal? Investigación periodística. Vení, Ángela. Vení que te esperamos, ¿eh? Sí. Y le sacaba fotos a los chicos otros. Sí, también. ¿Es verdad que te dicen Ann? ¿En Córdoba? En Córdoba. Mirá. Vamos a ver si contesto. Me hubiese encantado que estén acá hoy. Y de verdad, cuando dije, chonto problema, como arroz pero te pago el hotel, vení, sentate, charlemos. Pero bien, con las reglas de juego, panelista tiene que saber cómo son las reglas de juego. Sobrevuela todo el tiempo, ¿eh? Estate atento. ¿Vos te preocupa mucho esa, no? ¿Qué está pasando? ¿Te preocupa mucho? Me gusta el efecto. Me encantaría que de esa misma forma... El ojo a la técnica. Me encantaría que de esa misma forma pase el Odan en verdad. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Te pegué, te da la vida. Sí, sí, claro. No, si nos ponemos serios, no. No, ¿sabes por qué? Porque acá nos olvidamos de todos. Y de lo importante, no se habla más. Que es Loan. Está bueno hablar de un personaje de estos que aparece, que juega a la política, que juega al panelista, que juega de abogado. Y está bien, en su profesión está perfecto. Bueno, pero no embarrés. Yo, a ver, yo te banco, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que se discutió mucho con la abogada de Lotoqui? Sí, otra amiga que tenía. Pero la doctora tenía fundamentos y te peleaba con los fundamentos de ella. Te gusten o no, pierde o no el caso, no importa. Pero era una abogada. Y Liana Lombardo, le damos un saludo. Una señora abogada, y vos discutías, y te daba el lugar a pelear, o por lo menos hablá de la causa. No, si me compré una moto, si se... Aparte es falso que se están... A ver, son millonarios, y esto, ¿cuál es el problema? No, y además, perdón, si se compraba una moto para movilidad propia, ¿cuál sería el problema? Si ellos pueden hacer lo que quieran con esa plata, ¿es una donación? Sí, y después juegan con el tema de las redes, por ejemplo. A ver, yo tengo el cuero curtido. Bueno, me puté, me digas cobarde, capaz que no como, no duermo, yo qué sé. Ayer te dijo que esto era un show mediático. Sí. A nosotros no es un show mediático, nosotros estamos informando y nos nutrimos de la información poca, que sale del juzgado, porque la verdad que no tienen nada, y mucha de todo el resto, inclusive de la gente que nos escribe y nos cuenta cosas, ¿o no? Pero ahora vamos a poner... ¿Vos no escuchaste la nota bien? No. No, hay una parte, menos mal que no la escuchaste, porque si no hubieses llamado, ahí directamente te sacaba los chupetes y venías corriendo. Me retaron, me retaba, le mando saludos a los médicos, que me retaba. Otra cosa que no dije de la nota, hay que resaltar todo en las entrevistas, ¿viste? No hay que quedar bien con el entrevistado, menos cuando estás en el banquillo de los chupetes. Me querían sacar el celular, le dije, no se lo sacan a Codazzi, me lo van a sacar a mí. Claro, no, ni hablar, a Codazzi no. No, aparte los casos importantes que tiene en el celular. ¿Viste qué dijo? Dijo, pero bueno, la justicia tiene que circunscribirse a analizar el caso en cuestión. Dijo, claro, ¿cómo entró en la película Diego Pellegrini, al senador provincial? Porque vive a 50 metros de mi estudio. Me junté con él para pedirle asesoramiento porque tenía mucho miedo de una pueblada en 9 de julio contra la Udelina. Claro, bueno, está bien, ya raro, igual que la política se meta, no es raro, pero no está bien, ¿no? No, suele pasar, pero es cuestionable. ¿Sigue habiendo cabañas ahí en esquina? Sí. ¿Hay cabañas en esquina? Él tiene un complejo... Ah, no sabía que eran de él, ¿eh? Sí, creo que él contó algo. Codazzi tiene un complejo de cabañas. Y además tiene, ¿sabes qué? Un complejo de... Paddle. ¿De qué? Paddle, para jugar al paddle. ¿Ahí? Esa no le pregunté, dicen que jugaba al paddle con Maciel. Con Maciel, sí, sí. Dicen, dicen. No, no, él lo confirma, ¿eh? ¿Él confirma que jugaba al paddle? De lo que conoce el mundo del paddle. Sí, exactamente, a Maciel. Ah, mira. Bueno, dijo, me junté con Pellegrini, claro. Y le digo, ¿pero sos amigo conocido? No, 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 no. Solo un vecino. Yo a mi vecino no le pido tantos consejos, pero ponele que este sea político y sí. Pero después dijo, ¿y por qué fuiste en el auto del chofer del senador? Porque dijo que yo no manejo muy bien, que mejor vaya con su chofer. Y le digo, ¿en qué quedamos? O sea, ¿sos vecino y lo conocías más o menos? O sos amigo y sabes hasta cómo manejas, ¿no? Un amigo mío... Qué raro todo. Un amigo mío me decía, date cuenta cuando te llevan a dar una vuelta en... Sí, no lo digas. Acabas yo. Acabas. Sí. Fue lo que pasó a ser. Fue lo que pasó a ser, chicos. Y yo más pavote que entré. Tendría que haber entrado, yo me tendría que haber llamado a silencio, callarme, esperar y un debate sano y que sea próspero para algo. Es decir, si gritamos todos, nadie entiende. ¿Qué es lo que yo busco en el programa este? Lo dije desde el primer día. Que todos podamos hablar, menos Vanina Perchewski. No se nota por ahora, pero... Perchewski. Entonces queríamos eso. Mirá, digo orden y quién llega. Saca. Omar Saca. Dios mío. Está todo mal hoy. ¿Podemos ver un corte más? Sí, vamos al corte. ¿De Kodasi? Sí. El corte de Kodasi, no el corte. Sí. A ver, dale. Que yo le decía, ella me explicaba que lo cargó, abrió la puerta y lo cargó atrás, me decía. En su vocabulario me lo decía de esa forma. Entonces yo le decía, ¿en la puerta o en la caja de la camioneta? Y ella me repitió entre siete y doce veces y a mí no me quedaba claro. ¿Por qué va a abrir la puerta si vos agarrás al nene y lo, como me decís, en la caja? Y era porque yo desconocía de que era una camioneta cerrada en su totalidad. Con la cúfana cerrada. Entonces, eso fue como que me termina de convencer en su relato, una de las cuestiones, que ella, en su vocabulario, no le salía por ahí cúpula, no le salía por ahí un cerramiento. Y ella me explicaba de esa forma y yo decía, no, no, no me cierra, ¿por qué va a abrir la puerta? Y ahí me doy cuenta que sí que había una puerta y ahí es donde lo dejan al menor y se lo llevan. En esa oportunidad, la señora Callaba se baja, habla con la Audelina, en donde le propina amenazas, le dice que hiciera que siguiera buscando y de que al menor lo iban a llevar al hospital y en su caso iban a dar aviso a la policía que quedase tranquilo. A ver, perdón. Entonces, es en ese momento que toma contacto con ellos y ellos le dicen, ¿hacés como que seguís buscándolo? ¿Vos no viste nada? Sí, en ese momento recuerdo, si no mal recuerdo, que también no me cerraba bien por qué le dijo eso, por qué no le dijo, pero bueno, lo dijo ella en forma textual, en el fuero federal lo dijo textual y ella dice que en ese momento también le había propinado amenazas y que sí, sentía mucho temor, le respetaba mucho a la señora Callaba y el matrimonio. Y doctor, para usted, de acuerdo a lo que dijo la Audelina, ¿Logan está vivo o está muerto? Y bueno, te quiero cerrar con esto, es que, ¿por qué personalmente tomé la decisión de no contestar a cada afirmación falsa hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mi profesión? ¿Por qué motivo esperé tanto en salir en los medios? Y porque justamente fui muy respetuoso de los tiempos judiciales y con respecto al chico Loan, porque si mi hipótesis, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, es una hipótesis más de 7, 8 hipótesis, si llega a ser la indicada o la que realmente es lo que sucedió, estaríamos hablando de un nene sin vida. Entonces, yo por un decoro a la madre de Loan, un decoro al nene mismo, yo me llamé a silencio y fui muy respetuoso de los tiempos judiciales y de los tiempos de la familia. Es tremendo. Es que la noticia, si se quiere, y llega a ser cierta la hipótesis del accidente, y vuelvo a repetir, no quiere decir que sea cierto, que sea la verdad absoluta. No quiere decir que sea cierto, es lo único sano que dijo. Pero la desarrolla en detalle. Sí. Y la sostiene. ¿Qué pasó en el canal ayer? ¿No había aire? ¿Qué pasó en el canal? Hacía calor. Hacía mucho calor, ¿no? Sí. O había preguntas. No, ayer estaba... Bueno, por ahí... Yo estaba en el mismo ala de Gassin, se ve que teníamos mucho calor. Bueno, hay una enfermedad, no recuerdo cómo se llama, pero que la persona sudora mucho. Calor. Calor. Mentir. Calor. Calor. Le mandás un abrazo grande, por favor, al profe de Vanina Percicchi. De Vanina Percicchi. Un beso a Ricardo. Sí, Ricardo, Ricardo. Fiel de la... Ricardo, mírame. De la televidencia. De la televidencia de 24. Sí, de la televidencia... Gracias, Ricardo. Una televidencia nueva que tenemos, es muy importante esto, chicos. Ahí estoy hablando con personas que me dicen, no se dice televidencia, ya sé, pero si lo dice ella con siete pobrados, ¿por qué no lo puedo decir yo? Es cierto. ¿No? ¿Siete tiene? No sé, algo así dice. Yo qué sé, tú. Massachusetts. ¿Connectico? Massachusetts. Sí. ¿Escuchaste a Codácea? ¿No lo escuchás? ¿A quién acodás? No lo voy a escuchar. Sí, es como que de tapar los oídos. Pero escúchame, cuando sé yo, voy a un lugar, ¿no? Sí. Y te voy a mentir. ¿Vos me vas a querer escuchar? Te escucho, pero estoy preparado para alguna moda. No, directamente, no tengo tiempo. Me gusta que la gente, me encanta quedarme en silencio escuchando que la gente me miente y obviamente que estoy hablando una pregunta, ¿no? Yo ese tiempo... Como Sácar, por ejemplo, que miente ininterrumpidamente. No, no, perdón, yo estaba en casa mirando esto y yo escuchaba a la abogada en principio que no le creía absolutamente nada y que me parece que es una falta de respeto hacia la causa y los familiares de León en principio. Y segundo, este hombre es un cuasi-delincuente. A ver, vino acá, yo lo miraba atrás, piraba. La forma que respondía a las preguntas, me parece claramente que tiene una responsabilidad penal grave sobre la causa. ¿Tú posgrado dónde lo hiciste? En la Universidad de Salamanca. Sí, pues ahí va. Dos, investigaciones complejas y el complace de empresas en derecho penal. Pará, le quiero sacar una duda. Y de mi bolsillo, no como otros que utilizan la plata del Estado para hacer ese posgrado porque lo veía desfilar yo en la universidad, obvio, con plata del Estado para tratar de ganarse su gimnasio. ¿Qué pasa si se cae una maceta al balcón? No, es que la mata a alguien, evidentemente. ¿Por qué? Con la... Nadie sabe. ¿Qué es la maceta? No se entiende. ¿Qué pasa con el tema del consorcio? Yo sé a qué se refiere. ¿De qué maceta? Vanina, ¿de qué maceta? ¿De qué habla? Yo sé a qué se refiere. Ah, el programa. Estás hablando del programa que maratoneaste anoche, el programa de la doctora Burgos. Me quedé... ¿Le estás dando publicidad? ¿Te gusta el programa? La gente va a terminar viendo el programa. Quiero seguir viendo... Un pedacito. Un pedacito. La televidencia. Abierta. Claro, claro. Entonces, no hay guardia, no hay pide de seguridad, no hay cámara que sirva cuando no se colabora con esos mínimos detalles. Se detecta alguna vez cuando uno determina que hay connivencia, digo, del que vive en el edificio con los delincuentes. Sí, muchas veces se alquilan en los countries y en los edificios de muy buena categoría para acabar. Y en ese caso, ¿qué? Digo, chao, nos expulsan. Pero claro. Y ya va un delito penal y se hace la investigación que corresponda y las administraciones deben prestar conformidad para colaborar con que se aprendan. Ángel, te quiero hacer una pregunta por la crisis económica que hay en el país. ¿Vos has notado como... Vení, vení, vení. Gracias a Canal C y de verdad, ojalá algún día me inviten y pueda ir un rato de verdad. Me encantaría, ¿eh? En serio lo digo. ¿Y hablar de qué? De... No sé. ¿Consorcio? Consorcio. De macetas. De macetas. De macetas. De cantri. Nahue de macetas. Cantri. Voy a hablar de cantri. Yo no hablo ni locos. No lo decimos por el programa, sino que lo decimos por otra cosa. No, no, de verdad, yo les pido a ustedes, por favor, métanse bien luego, está buenísimo, de verdad. ¿En qué canal sale? Canal C, de Córdoba. Córdoba. No lo ve nadie. No, sí, sí, no, nadie hace eso, no, no. Mi abuela. No, 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 Omar, no, porque de verdad te digo, profesionales de la SAN, profesionales terribles y de verdad lo estoy diciendo, que después, a ver, todos sabemos que hay veces que viene gente y habla y tiene que hablar y bueno, bases, playas, es una persona que está muy preparada, muy preparada en administración de consorcio y si van a hablar un tema de consorcio, me parece justo que lo hagan. Está bien, yo acá traigo a Sáquer para que hable de penal, imagínate. Claro. ¿Entendés? Claro, pero yo estoy capacitado. ¿Esta modelito, esta mujer parece una modelo? No, 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 no. A ver, busquemos el currículo, va a terminar teniendo un programa acá. Ojalá, Dios quiera. De dos a cuatro, la van a poner acá y mira, le dimos publicidad. A ver si va al estudio dos después de las cuatro de la tarde. Sí, no, no. Ahí hay un programa. Por favor, te pido, Javier. Pará, ¿puedo pedir algo antes? Siempre. ¿Te puedes acomodar la corbata? Estás distrayendo a la gente diciendo... Hacia tu izquierda. ¿Quién te lo pide? ¿Quién te lo pide, Javier? Las chicas. ¿Las qué chicas? ¿La televidencia? Televidencia es mujer. Un día me levanté. La marca personal de Sácar lo deschabaste. ¿Por qué? Porque Sácar viene a... Él se hace el nudo y a propósito la pone torcida como buen abogado porque parece que estuvo trabajando. De las once y media de la Margarida en tribunales entiende este tema. Es una estrategia. ¿No estudió derecho para tener la corbata de torcida? Sí, para esa torcida, claro. No será viernes hoy, ¿no? No, es muy viernes. Realmente me molestó. Y si me dicen irónico, sí, lo soy, chicos. Lo soy. No hay peor golpe bajo que... que tratar de salvar a alguien embarrando a gente humilde. Y por eso salto. Y por eso soy irónico. Porque escuché hasta que los trató de ignorantes. Quizás no todos, doctora, tenemos la posibilidad de estudiar. O tuvimos la posibilidad de estudiar. Quizás había que laburar todo el día. Entonces no hay que tratar a la gente ignorante. Uno con los recursos que tiene se defiende en esta vida. Y tratar de ignorante a gente humilde me da por el quinto ese. Por ahí. Entonces, obvio, me encantaría tener un debate, un mano a mano, con respeto. Siempre con respeto. Y un mano a mano. Usted pregunta, yo respondo. Yo pregunto, usted responde. Sin filtros. El que nada debe, nada teme, ¿no? Pero sin filtros, ¿eh? Mi difunta vieja me decía calzón quitado. Hacía calzón quitado. Usted pregunta, yo respondo, le cuento mi historia. Yo le pregunto a usted y usted responde. Y me cuenta la historia de Kodasi. Porque usted no me importa. Me importa Kodasi. Y más que Kodasi me importa que aparezca Loan. Y si tanto sabemos que está en una laguna, ¿por qué hace 30 días se lo están guardando? Porque hace 60 días no me dicen dónde carajo está Loan. ¿Se entiende por qué me enojo? Me enojo porque le pegás o le pegan a gente humilde, a gente humilde para cubrir a quién, a quiénes. Si tan seguro estamos que Loan está en una laguna sin vida, decime dónde. Vamos a buscarlo. Y se lo entregamos a la madre. Y que le dé Cristiana a sepultura. ¿Se entiende? No boludimos más a la familia. Hay otro que te escribe en... Seguramente te quedaste... Vos te hiciste millonario también porque hiciste una cuenta para Mariano Peña y lo hiciste millonario y vos tenés un retorno. Que lo digan por mí, me chupan bien la... ¿Saben, no? No, claro, los pies. No me importa. ¿Saben, no? Yo sé cómo vivo y dónde vivo y de dónde vengo. Ahí está. Tienen que aprender muchos ustedes de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Cuando vienen, ¿de dónde? Llegar, llegar a cualquiera. Mirá, yo sentado acá. Conductor de un programa. Pero sabés toda la que pasé, ¿no? ¿Alguien conoce mi historia? Muchos conocen mi historia, ¿no? ¿Viste? Pero no me olvido de dónde vengo. Por eso defiendo al humilde. No cuando llegué me la creo y me encierro la ventanilla y hablo boludeces por todos los canales. ¿Se entiende? Yo me aguanto el mano a mano con cualquiera. Estoy hablando no piña, pelea, violencia. El mano a mano, intelectual, vamos a llamarle. Con cualquiera. Yo puedo hablar con un pibe de la bici y puedo sentarme con un gobernador. Hay muchos que con pibe de la bici no pueden hablar. Porque le dan asco. Y porque es más fácil pegarle a una familia que es pobre, que tiene los techos todos agujereados. Agujereados. Casi la evidencia me va a pegar. Le contagio. Y dale. Y pegarle y que nos olvidemos de dónde está Loan. Entonces, ya que alguien pone en duda si yo me puedo quedar con un retorno, que no sé ni qué carajo quiere decir retorno. No importa. eso es lo que nos olvidemos. Y ahora sí. ¡Gracias!